Mi cuerpo, no se quería ir, así como que aún no se podía despegar. No se podía despegar, tí que... No se quería despegar, tí que se fue. ¿No te liberó? ¿Ok? Vamos a seguir, ¿ok? Cerro los ojos. Depresión. Depresión. ¿Estás ahí, depresión? ¿Eres depresión? No, de eso responde. ¿Es depresión, no? Llámela depresión. ¿Eres depresión o no depresión? No, de eso responde. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Era depresión, ¿correcto? Lo puede sustentar en el turno de jugada, que es la verdad, que es la verdad, ¿verdad? Era depresión. ¿O qué depresión? ¿El demonio de culpabilidad se fue? ¿El de miedo? ¿El de miedo? ¿Y dónde se quedó ahí? Ponte a un lado, hay depresión, en nombre de Jesús. Llamo que apente el demonio de miedo, el retorno de jugados de rodillas. Miedo. ¿Qué pasó, miedo? ¿Miedo? ¿Estás ahí miedo? Sí. ¿Miedo? Tú sabes que no estamos jugando miedo, que no es un juego. Tú sabes que estamos ante el Señor. Tú sabes que estamos ante Jesucristo. ¿Por qué no te fuiste? Ella tiene miedo. ¿Por qué no estás en ella? Ella tiene miedo... De morir. Porque ella no quiere que le pase lo mismo que le pasó a ella. ¿A ella quién? A ella. Sin amor. Ella no quiere dejar solo a sus hijos. Por eso tiene miedo morir. Porque no quiere que sus niños pasen lo mismo. Lo que yo hice con ella en su niñez. ¿Tienes miedo? ¿Cuál fue tu entrada a esta mujer ahí? Un momentico. O sea, tú no te vas porque esta mujer tiene miedo. ¿Correcto? Es lo que yo te atata a esta mujer. ¿Correcto? Sí. Ok. Miedo, usted va para atrás en el nombre de Jesús. Voy a hablar con el Espíritu malo de Ángela. Voy a hablar con Ángela. Ángela, en el nombre de Jesús te llamo ahora. Ángela, hazte la cara y abre los ojos, Ángela. Ángela, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ángela, mira. Nosotros cuando somos de Jesucristo, somos una nueva criatura. Hemos renacido de nuevo. ¿Ok? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poder. Ese amor dominó propio, una cobardía, un temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de él. Quédeme, nosotros. Por eso no estás siempre seguros. Miedo a nada. Y si morimos, vamos a hacerlo enseguida. Otro ni a la muerte tenemos miedo. Nada. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Jesucristo. ¿Ok? Ustedes no tengan miedo del pasado. Nada. ¿Tú me has dado cuenta que los que estaban ahí eran demonios que te hacían todas esas cosas? ¿Huvieron? Pues realmente tú no eras. ¿Ok? Bien. Ahora tú lo que vas a situar es confesar ese pecado al Señor del miedo. Porque cuando no tienes miedo, falta de fe. Defensa. ¿Ok? Te dice, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Confieso con pecado. Confieso mi pecado. De temor, de miedo. De temor, de miedo. Renuncio a ese pecado. Renuncio a ese pecado. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto. Porque tú me proteges, Jesús. Porque tú me proteges, Jesús. Y también te de mis hijos, mi familia. También mi familia. Soy tuyo. Soy tuyo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pero perdonarme. Por perdonarme. ¿Demonio de miedo? Demonio de miedo. No te quiero. No te quiero. No te acepto. No te acepto. Te rechazo en el nombre de Jesús. Te rechazo en el nombre de Jesús. ¿Está bien, no? Sí. Ok. Cerroso. Ok, miedo. El nombre de Jesús. Ordeno que frente al demonio miedo. 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 Acabaste de oír miedo, ¿qué? ¿Te sabes lo que hace miedo ya? ¿Qué miedo? Miedo. ¿Qué? No. Es miedo. ¿Cómo? Mi nombre es miedo. Miedo, sí. Para eso, miedo. Miedo. Ya oíste lo que esta mujer acabó de compensar ante el Señor. Ya lo oíste. Ya sabes lo que vas a hacer tú ahora. ¿Qué miedo? No dejes nada en ella, ¿ve? Miedo. No dejes nada en ella, ¿ve? En el nombre de Jesús. Te va para siempre de ella. En el nombre de Jesús. En los hijos, en la misma parte de tu vida. De montada para siempre, tenemos que aliviar ahora. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi amor, que depende del trono de Jehová y Dios, mi amor, de depresión. Depresión, estás ahí, depresión. Y el miedo. ¿Tú vas a seguir miedo ahí? Miedo, ¿te estás yendo? Miedo. ¿Qué pasa, miedo? Tú sabes que esta mujer ya, me pidió perdón de Dios por el pecado de ese. Miedo, ¿qué? Miedo. Miedo. Miedo de que ella. Sola a sus hijos. Y su esposo. Se junten con otra mujer. Destruir a sus hijos. Miedo. ¿O qué miedo? Eso lo entiendo. Que tú estás por eso. Destruir a sus hijos. Miedo, pero ya esta mujer, tú la partes de escuchar, le confesó el pecado al Señor, mi Señor Jesucristo. Y esta mujer ha sido perdonada, tú lo sabes muy bien. ¿Qué quiere decir que tu trabajo se acabó en esta mujer? Se acabó. Y tiempo de recoger, tú viste a esta mujer. Miedo de que su esposo no quiera más a sus hijos. Yo le pongo ese miedo a ella, pero ella le ora a su Dios por sus hijos. Y llora por su Dios, por sus hijos el día que ella falte. Así es. Porque ella no quiere que le pase lo mismo a sus hijos. O qué miedo. Ya sabes tú la verdad, no el miedo. Esa es tu razón que estaba ahí. Ya estamos en el confesó el pecado al Señor. Tengo gente que atende aquí, hay más gente que se dice libre. Y yo no puedo perder más tiempo contigo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Ve que estamos para siempre ya en nombre de Jesús. Fuera de ella, para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Me queda libre ya. Fuera de ella. Para siempre. Vamos a quedar libre de eso. Sí. ¿Quién eres tú ahora? ¿Tú da miedo? No. ¿Depresión? ¿Quién eres tú? Inseguridad. Inseguridad. ¿Ok? Inseguridad. También con ti. Inseguridad. ¿El demonio de miedo se fue ya? Son los dos. Ah, ¿se trabajan juntos? Inseguridad. En miedo. ¿Este trabajan juntos? Sí. ¿Ok? Vete a esta mujer. Vete. ¿El miedo se fue, no? Ah, no, vayanse juntos. En el nombre de Jesús. Todo. Para siempre. Porque hay libre ya. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Está rápido. Jesús muere rápido. En el nombre de Jesús, rápido. Sí. Dios está con ella. Así es. Dios está con ella. Dios la cubre. Así es. Desde su niñez. Dios ha estado con ella. Porque ella la adora al Señor. Ella la adora al Señor. Y es por eso que yo le pongo eso. Ajá. Inseguridad. Y miedo. Sobre sus hijos. Ajá. Porque ella ama a sus hijos. Y nosotras queremos destruir a los hijos. A los hijos. Pero ella lucha. Ella lucha. Ella no está sola. Lucha con su esposo. Ya lucha con su esposo. Así que ya son dos. Ya son dos. Ella es su esposo. Ok. Vete ya. Vete ya. Sí. Rápido. No me olvides. Rápido. Para siempre. Sí. Yo no puedo. No puedo. Vete rápido. No el tiempo. No puedo tocar esa familia. Así es. Vete ahí el nombre de Jesús ya. Sí. Así. Para siempre. Sí. Ok. Fue el chavo. El nombre de Jesús. Así. Sí. Vamos a ver que es libre. Lo de ahí. llama el nombre de Jesús al demonio de depresión depresión esta es depresión esta es depresión ¿quién eres tú? ¿te estás yendo? vete ya rápido sí vete rápido entre el tiempo el nombre de Jesús hola a ella, rápido sí sí, me voy sí, me voy ok, salte ahí eres libre mujer eres libre, Jesucristo mi Señor es de libertad eres libre eres libre sí sí, es libre ¿quién eres tú, ahora? sí, es libre ¿quién eres tú? sí herme yo sí 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 sí